Nosotros vamos a hacer la producción para que ellos puedan garantizar el servicio nutricional durante las vacaciones. Y de hecho lo estamos haciendo. Tengo una planificación ya realizada donde tengo prioridad producir todo lo que es para el Ministerio de Cultura y Educación y para el Ministerio de la Comunidad. Así que esos son los dos ministerios que estamos trabajando hoy con mayor fuerza y con mayor volumen de producción. ¿Cuál es la devolución que reciben por parte de educación? Niños, niñas, docentes son quienes prueban el producto. Siempre ha sido muy buena, siempre a nosotros nos llegan mensajes, nos llegan palabras de aliento, nuestros productos les gustan mucho. Cada vez que nosotros vamos a entregar a una escuela, el otro día estuvo el Ministro de Cultura y Educación, el Ingeniero Julio Arau, en una entrega que hicimos en Capital y se notaba la alegría y la felicidad con que los docentes y los niños recibían nuestros productos porque evidentemente son productos de altísima calidad, sobre todo calidad nutricional y de muy buen sabor. Así que a los chicos les gusta muchísimo, a los docentes y a los maestros también. Y bueno, que garantiza que los niños tomen leche de lunes a viernes. En definitiva esa es la política de la empresa y la política de este gobierno en cuanto a política de alimentación, digamos.